El Ifaru presenta a Irving González de la comarca Novebuglé, finalista del concurso nacional de oratoria. Mi nombre es Irving González y represento a la sede de la cultura originaria más numerosa, mi comarca Novebuglé. Soy un joven trabajador, sencillo, amigable y con muchas ganas de superación. El tema del agua es muy importante porque los cauces de los ríos han disminuido, las especies están en peligro de extinción. Pienso que deberíamos actuar y reforestar y conservar nuestro medio. No te pierdas la gran final del concurso nacional de oratoria este domingo 13 de noviembre en cadena de radio, televisión e internet.